Esto es una... no nos asusten tanto también cuando se habla de la AFIP, digamos, ¿no? Usted la quiere traer, la gente lo más dijo que... la gente quiere traer lo más dijo posible. No, 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 lo que pasa es que... no, AFIP tiene un sistema también de comenzar a salir con agencias móviles con los fines de asesoramiento, de evacuar consultas, no hace la de inspector o de control. Entonces sobre muchísimos temas, declaraciones juradas, claves de únicas de identificación, ganancias... Así que está abierto a todas las consultas, una agencia móvil que va a estar durante tres días, que lo ha hecho, como te decía, en distintas provincias del país. Comienza en la provincia de Santa Fe, el primer lugar va a ser nuestra ciudad de San Carlos Centro, dentro de estos operativos, así que durante tres días va a estar en la esplanada del centro de exposiciones, desde las 9 hasta las 5 de la tarde, una pequeña agencia que va a estar conectada vía internet, así que bueno, ahí se puede hacer todas consultas y asesoramientos que van desde el simple ciudadano con una inquietud, hasta del profesional que lleva un estudio contable que también quiere preguntar, ver, asesorarse sobre algunas cuestiones, ¿no? Así que eso está libre, es gratuito y va a estar durante esos tres días, y bueno, veremos la respuesta que hay en San Carlos Centro, la podemos tener un poco más periódicamente. Pero bueno, lo importante creo que es que, bueno, es la primera ciudad de la provincia de Santa Fe donde la AFIP comienza a salir con esos sistemas de asesoría, de atención móvil que los tiene para no tener que irse a la delegación Santa Fe, todas esas cuestiones. Así que la verdad que no deja de ser útil, ¿no? Entonces, y acercarse y asesorarse sobre todo a esos temas variados, que no se asustan que no es para controlar, pago o no de impuestos, pero sí para evacuar todas las preguntas dentro de lo que es todo el movimiento de la AFIP, ¿no? Sí, que le puede servir al empresario, el monotributista. Al empresario, al trabajador, al monotributista. Al trabajador para saber cuál es su situación registrada anteriormente. A aquel que tiene que declarar ganancias, que tiene que hacer la declaración jurada, cómo es esto, así, todo el que quiere sacarse la clave. Inclusive, justamente, así hacíamos una entrega de 14 credenciales de monotributo social, que hicimos una asistencia social. Los monotributistas sociales tienen que hacer una clave ante la AFIP, así que ya la pueden hacer el lunes, martes y miércoles, lo pueden hacer acá porque van a tener la oficina acá, no necesitan ir a Santa Fe. Hay trámites que seguramente los van a poder hacer acá y no es necesario que vayan allá, así que realmente es útil, ¿no? Creo que es... O sea, traemos la agencia con el sentido de que se pueda aprovechar, usar y que pueda beneficiar al ciudadano, al profesional, al comerciante de San Carlino. No lo hacemos para perjudicarlo ni para perseguirlo, sino justamente para que lo ayuden y se eviten, en algún caso se eviten un viaje y una espera larga en la delegación de Santa Fe. Básicamente es eso, así que... El que realmente tiene una duda o una inquietud o una consulta que hacer, vaya y va a hablar porque la oficina va a estar trabajando esos tres días, conectada vía internet con la base de datos de AFIP, así que puede hacer prácticamente todos los trámites necesarios.